Radio Natividad les invita a escuchar la oración antes del descanso nocturno, liturgia de las horas, las completas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como el niño que no sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde. Como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y de esperanza, así descansará mi alma segura, sabiendo que eres Tú quien nos aguarda. Tú endulzarás mi última amargura. Tú aliviarás el último cansancio. Tú cuidarás los sueños de la noche. Tú borrarás las huellas de mi llanto. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría. Y por las horas que te traigo muertas, Tú me darás una mañana viva. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en Ti. Salmo 142 Señor, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de Tus manos y extiendo mis manos hacia Ti. Tengo sed de Ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas Tu rostro, igual a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar Tu gracia, ya que confío en Ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a Ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en Ti. Enséñame a cumplir Tu voluntad, ya que Tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por la tierra llana. Por Tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por Tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas Tu rostro, ya que confío en Ti. Lectura breve Sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quién devorar. Resistirle, firmes en la fe. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según Tu promesa, puedes dejar a Tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a Tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de Tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos, ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en Tu nombre, y podamos contemplar con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, y con Tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén.